Voy a tratar de profundizar un solo tema, en una de esas recuerda lo que dije, porque voy a tratar de ser bastante concreto, y es, de alguna forma, la continuación de una propuesta que yo hice en la asamblea pasada. Ustedes recordarán que mi propuesta en la carta abierta la semana anterior fue hacer una jornada de análisis de la experiencia de los 12 años del kirchnerismo. Aclaré, por otro lado, que no era ni crítica, ni autocrítica, ni encontrar culpables, que eso era el tema de psicoanalistas y un montón de otras cosas. Que, en realidad, lo que nos interesa a nosotros cuando evaluamos una etapa es para saber qué es lo que debemos hacer en el futuro y con qué armas contamos. Es decir, cuál es la capacidad de este movimiento de la cultura, o las limitaciones de él. Lo que propongo dentro de los temas que habíamos visto la vez pasada, muy abuelo de pájaro, es el análisis de algo así como... Ustedes recuerdan aquella frase de Vargas Llosa, ¿Cuándo se jodió el Perú? Es decir, una cosa que se preguntan muchas veces los peruanos, ¿Cuándo nos fuimos al tacho y todo lo demás? Una pregunta que se hizo hace más de 30 años. Y nosotros podemos decirlo, parafraseándolo a él, es decir, ¿Cuándo se empezó a joder el proyecto? Es decir, ¿Cuándo, del momento de cresta, de ola, que llegamos, empezó a bajar? Nosotros, cuando subió el mar, subimos, y además de la subida del mar, subimos hasta la cresta de la ola, que es mucho más arriba del nivel del mar. Y en un momento dado, la cresta de la ola empezó a bajar, y después empezó a bajar el nivel del mar. No sé si vale la aclaración, pero yo creo que el máximo momento de apoyo político que tuvo el proyecto kirchnerista, fue cuando nosotros ganamos con el 54% en octubre del 2011. Y sin embargo, empezamos a perder apoyos políticos a la semana, y en forma rápida y muy, muy, muy constante. Y antes del fin de año, habíamos perdido a dos fracciones importantes. Dicen los franceses cuando buscan el asesino, es decir, busque la mujer, es decir, ¿Quién está detrás del asunto? Y luego, busquemos las clases sociales. Somos materialistas, finalmente no somos idealistas. Al mundo no lo guían las ideas, lo mueven las clases sociales. Entonces, veamos la dinámica de qué es lo que ocurrió con las clases sociales y qué clases sociales o fracciones de clases perdimos el apoyo, y eso nos hizo retroceder. Y aquí, lo que me importa es los dilemas que enfrentó, el gobierno de Cristina, al momento prácticamente de haber triunfado. Cuando ella triunfa, que tiene el 54%, sabía perfectamente que en los últimos días, en todos los meses de enero hasta octubre del 2011, habíamos perdido 20.000 millones de dólares de reservas por las compras que hacían los particulares. De más de 50.000 millones de dólares que habíamos llegado al límite, allá por esos momentos, de 2010, pasamos a cerca de los 30.000 millones. Si ella dejaba las puertas abiertas al movimiento de divisas, no se hubieran destruido las reservas y hubiéramos terminado como en el 2001 con una devaluación desordenada. El costo de una devaluación desordenada ya lo sabía perfectamente, todo el equipo económico, y ella también. Entonces, lo que buscaron es de hacer una limitación. Es decir, ¿cuál es la característica que tiene la economía argentina, un país de ingresos medios? Es decir, ¿qué tiene una alta capacidad de generación de excedentes? Y de esa generación de excedentes, una porción importante se ha dirigido históricamente desde el año 76 hasta la fecha, hacia los dólares. Y si nosotros, digamos, hacer una especie de análisis contrafactual, si nosotros hubiésemos podido contar con todo el dinero que se fugó, digamos, del orden de esos 400.000 millones, ¿Entre 90 y ahora? ¿De 90 ahora? Sí. No, no, 450, 500.000 millones de dólares del equivalente a un producto bruto, y lo hubiéramos invertido productivamente, tendríamos una economía industrial relativamente integrada y un país mucho más rico. Pero eso no ocurrió, digamos, es historia contrafactual. Entonces, ¿qué es lo que importa? Digamos acá, y no voy a hacer un análisis de la deuda externa, que la ha hecho muy bien el Cefidar, en los distintos análisis y estudios que ha hecho. En la fuga de capitales, se dan siempre distintos elementos, es decir, distintos sectores sociales que están haciendo. El grueso se lo llevan entre empresas extranjeras o empresas nacionales de todo color que negrean o que giran sus beneficios en forma subvertida y todo lo demás. Esos son los sectores más importantes que a lo largo de los años lo han hecho. Pero también hay un sector nada despreciable de clases medias, asalariadas o cuentas propias, que lo utiliza como protección contra la inflación. Y, digamos, desde el punto de vista de la cantidad de dólares fugados, en una de esas 5.000 de los grandes, se llevaron lo que medio millón de pequeños ahorristas no se llevaron durante todos estos tiempos. La única diferencia durante el periodo kirchnerista, con respecto a la época de la convertibilidad, para hablar de un tiempo relativamente cercano, y lo cercano a nosotros porque con la edad que tenemos podemos hablar de muchas cosas más anteriores, es que la fuga de divisas durante la época de la convertibilidad se financió con endeudamiento y ese endeudamiento, cuando se hizo insostenible, llevó a la devaluación desordenada del 2001. Nosotros, durante todo nuestro proceso, tuvimos un excedente comercial desde el 2002 hasta el 2015, inclusive, en años donde tuvimos un déficit comercial, de 150.000 millones de dólares aproximadamente. No tengo, ahora la tengo anotada, pero no tengo, 150.000 millones de dólares. Mientras que durante el periodo de la convertibilidad, la balanza comercial acumulada de esos años arrojó un saldo negativo de 17.000 millones de dólares. Y ahí, el monto de endeudamiento. Nosotros pudimos financiar la fuga con el esfuerzo de los argentinos y no con el endeudamiento. Pero Cristina se daba cuenta de que eso no podía seguir así y estamos hablando del año 2011, año 2010, 2011 y 2012. Nosotros teníamos excedentes comerciales del orden de los 10 a 12.000 millones de dólares por año. Después cayó abruptamente. Esto estamos hablando bastante antes de la caída de los precios internacionales y el desplome del Brasil. Entonces, en ese momento a Cristina se le plantea un dilema. Ella sabe, porque tiene una inflación creciente, para peor mentida por Guillermo Moreno, que hace que la gente que tiene alguna capacidad de ahorro, aparte de los jugadores profesionales, y que trabajan en negro, hace que un sector importante de la población que tenga alguna capacidad de ahorro, empleados medios, hasta trabajadores de sindicatos como petroleros, camioneros, o bancarios, ahorren en dólares. Porque este es uno de los pocos países del mundo en donde uno compra un auto importado, o un auto nacional con el 85% de materia prima importada en pesos, y compra propiedad de 100% nacional en dólares. Pero eso no es una contradicción desde el punto de vista macroeconómico, pero no lo es desde el punto de vista individual. ¿Quién de ustedes vendería su casa hoy, y con los ahorros en pesos de la casa de hoy, dentro de un año va a comprarse otra casa? Sería medio boludo, realmente. Es decir, a nadie se le ocurre, uno se trata de cubrir. Pero, ¿qué ocurre? Si no tenemos una medida cierta de la inflación, y además no tenemos ningún instrumento en pesos que nos cubra de esa desvalorización de la moneda, mucha gente ha empezado a utilizar, desde el año 76 en adelante, puesto que antes no existía la posibilidad, el refugio del dólar. Uno puede criticar a todos los fugadores, y esos también es fugan, porque el tipo que se guarda la plata en el bolsillo, todo lo que ustedes tengan en el bolsillo, en dólares, pero no es fuga. No es fuga, no quiere decir que se fue a Panamá. Fuga puede estar tanto en el exterior, como en una caja de un banco, o como en el colchón. Pero allí se le planteó el primer dilema. Si no hacía nada, se le producía un estallido. Si hacía algo, perdía el apoyo de un sector importante de los trabajadores y clases medias con capacidad de ahorro. Lo hizo y lo perdió. Y lo perdió fuertemente. Este es el primer punto que hay que tener en cuenta. Es decir, trato de explicarme lo que ocurrió no en base a los juegos de las ideas, o los juegos de las ideologías, de las cuales a nosotros estamos muy acostumbrados y nos interesan, sino en base a las clases sociales. Somos materialistas, finalmente no idealistas. El otro elemento de pérdida importante de apoyo político fue la pelea entre el gobierno y la CGT también a poco de haber ganado las elecciones. En diciembre del 2011, en la reunión general de la Unión Industrial, primero va Moyano, habla y él se retira y al rato viene Cristina y pregunta por Moyano y dice, ya se fue, bueno, le voy a decir, yo no voy a apoyar la participación de las ganancias. Fue un discurso de corte. Un año estuvo Moyano pidiéndole una reunión que ella no le dio. Ella terminó por cortar. Hubo una ruptura. Oficialmente, para Moyano era porque Cristina no quería apoyar los cambios en la irracional escala de impuesto a las ganancias de cuarta categoría que durante 15 años no se había movido y por lo tanto entre el que pagaba 0 y el que pagaba 35% se saltaba muy rápidamente. Pero había un montón de otras demandas no santas que es la que hizo que Cristina dijera, no, hasta aquí llegamos, te dimos mucho a vos y un montón de gente, no te damos más. ¿Y cuál era el cálculo? El cálculo era, básicamente, que al aislar a esos dirigentes las bases podían dejar de seguir a esos dirigentes y entre esas bases renovadas y el apoyo de una juventud que había ingresado de forma masiva al movimiento kirchnerista a partir de la muerte de Néstor Kirchner, se recompusiese esa alianza de clases. Con el diario del lunes sabemos que no fue así, así que no estamos haciendo ni crítica, ni nada, estamos diciendo cómo fueron las cosas. esa pérdida de apoyo político de una fracción nada despreciable, porque en realidad el impuesto a las ganancias alcanzó a más o menos el 20% de la masa de obreros sindicalizados, que es una parte importante, mientras que cuando empezó el gobierno de Cristi, el gobierno de Néstor, eran 5 o 6% de los proyectos. Entonces, estos son puntos que nos hicieron bajar mucho en la consideración, de hecho, en las elecciones de medio término, nos caímos como un piano al suelo. Masa sacó el 44% en la provincia de Buenos Aires y el Frente por la Victoria no creo que haya sumado más del 31 o 32% a nivel nacional. No fue tan mal como en el año 2009. Con la diferencia que nosotros en el 2011 levantamos hasta el CEMIT del 54% y en el 2015 no lo volvimos a hacer. Ya acá escuché algunos que decían que esto había sido una cosa extraña, como si haber perdido en el 2015 era un rayo en la media tarde serena. No sé para ustedes, para mí no lo fue porque yo lo que tenía era la esperanza de que fuese diferente. Porque los signos a nivel popular para quienes trabajamos en el conurbano bonaerense eran bastante claros. Sectores populares, bien populares, estaban puteando a Cristina hace bastante tiempo y cuando nosotros sacamos el 38% en las PASO dije cagamos. Porque si nosotros sacamos el 38% eso es como haber salido primero cuando salió primero Menem en el año 2003. Sabía que no levantaba del 26% jamás. Nosotros de hecho en la segunda, en la primera vuelta de las elecciones definitivas sacamos un punto menos que en las PASO. sacamos el 37% en vez del 38%. Y después con lo que nos quiso dar el máximo llegamos hasta el 49%. Nosotros pudimos levantar un poco la puntería en el año 2014 a pesar de la devaluación que tuvo que tolerar o hacer o no sé qué Axel Kicillof una devaluación que nadie se hizo cargo porque en el año 2014 vino el fallo adverso de Griesa y fue la posición nacional más digna que tomó Cristina de enterrar el talón y decir nosotros no vamos a retroceder ni un paso. Eso que digamos y las consecuencias de todo este endeudamiento que son mucho más graves inclusive que el retroceso salarial actual ¿no es cierto? no han motivado ni una sola manifestación pública hemos llenado plazas con otras cosas y no hemos llenado plazas con lo que va a ser el encadenamiento de nuestra dependencia por años. Eso le hizo levantar algo no alcanzó esto es también para de alguna forma reafirmar lo dicho en la vez anterior de que no es que nos ganaron la batalla cultural los medios hegemónicos ya lo dije la vez anterior los medios hegemónicos los tuvimos siempre en contra a mí me gustaba cuando era joven la esgrima cosas de chico y que realmente me entretuvieron mucho la esgrima el boxeo porque el boxeo es una especie de esgrima es decir cuando uno el arte del boxeo no es el pegar sino básicamente consiste en que no te peguen a vos es decir la prensa nos pudo pegar cuando nosotros teníamos la guardia baja es decir cuando uno le pesa mucho las manos y las bajó ahí es cuando te la dan eso es lo que nos ocurrió es decir cuando perdimos el apoyo de una fracción bastante importante de la clase media organizada y una parte bastante numerosa de las clases medias con capacidad de ahorro es que salimos del 54% y pasamos al 37% no pasamos al 0% ni cosas por el estilo perdimos esas fracciones de clase y quedamos reducidos a ese treinta y tantos por ciento que es lo que vuelve a marcar cualquier tipo de tendencia en el momento actual y yo digo que esto es el tema que tenemos que tener muy presente porque a diferencia de otros países en determinadas circunstancias extremas el apoyo que nosotros teníamos del conjunto de la población cuando teníamos el 54% se fumaba de distintos grados de 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 nosotros somos un núcleo duro que si nos hubieran bajado la mitad del salario en la época de Cristina seguíamos apoyando al gobierno pero hubo otros sectores que porque no pudieron acceder al dólar o porque no tuvieron una situación de crecimiento del 10% que teníamos en esos años aflojaron es decir nuestros apoyos eran mucho más débiles porque las clases sociales del año 2014 2015 no tenían nada que ver con la estructura social de los años 40 cuando Perón llegó al gobierno la clase obrera organizada formaba más del 40% de la población hoy los trabajadores industriales no son más del 15% de la población económicamente activa el resto son un conjunto de servicios hay veces mucho más pobres que un obrero organizado pero cuya conciencia política es mucho más baja ¿me parece que esto no puede ser una conferencia? mira sí compañero 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 yo llevo 12 minutos hablando ha habido charlas de media hora incluya no por favor sí podemos hacer el cierre pero no me critiquen a mí cuando utilizo la mitad del tiempo y hay gente que habla de mucho tiempo si es por eso entonces la próxima hablaré el primero lo que quiero es que tratemos de profundizar estos temas y lo que estoy buscando por segunda vez es lograr el interés de carta abierta de hacer un análisis de todo este periodo y un análisis para separar el momento del análisis del momento de la crítica del momento del discurso es decir que nosotros creo que tenemos esas otras cosas que son importantes pero el análisis no podemos perder tenemos las grandes capacidades acá y cuestión de lograr charlar sobre estos puntos y sobre muchos otros puntos del periodo este que no se pueden resumir en 10 minutos pero para eso es que pido y en honor a lo que dice el compañero una reunión especial que podríamos dejar para marzo o para cuando se pueda pero que sea de ese interés eso es nada más y a ver un sorteo gracias aplausos aplausos